YouTube, tengo algo muy importante que contaros y es que, bueno, no sé ni siquiera si este vídeo saldrá a la luz si lo estás viendo es porque al final me he decidido publicar este vlog este sábado como todos los sábados en mi canal pero es que estoy muy disgustada porque YouTube no para de mandarme indirectas de que los vlogs, o sea, a lo que inicialmente dediqué mi canal no van a triunfar y la verdad es que me divierte mucho hacer vlogs y lo empecé porque me lo paso bien y me gusta, sobre todo me encanta editar, grabar bueno, a veces me gusta, a veces me da un poco más de pereza pero me encanta editar, me encanta crear contenido y publicarlo y sobre todo el momento de que le das a publicar a un vídeo y ¡pum! y está ahí, y está ahí fuera para que todo el mundo te juzgue y para que todo el mundo opine, se ría, le guste da igual, pero está ahí, me divierte todo ese proceso ¿qué pasa? bien, mucha gente me ha dicho de mis amigos bueno, lo importante es que, pues es que, no, que te guste porque al final es un hobby y tal obviamente no voy a dejar mi trabajo para convertirme en YouTuber pero obviamente también yo hago públicos mis vídeos de YouTube y no los hago en privado si se los mando a mis amigos sino que los publico ¿con qué intención? pues bueno, pues que en la que todo el mundo publica vídeos en YouTube para hacerte viral entonces, como cualquier YouTuber que acaba de empezar digo, voy a buscar en YouTube cómo tener más seguidores entonces, estoy informándome de cómo hacer un buen título cómo hacer una buena foto para que la gente clique en mi vídeo y de repente YouTube me propone un vídeo que se llama ¿por qué no deberías hacer vlogs? entonces, como yo soy masoquista y como estoy haciendo vlogs pues pincho en el vídeo que me dice ¿por qué no debería hacer vlogs? después de pinchar en este vídeo por supuesto, YouTube cada vez que yo entro a YouTube ahora me dice me retroalimenta ¿por qué yo no debería estar haciendo esto? tristeza máxima bueno, el caso es que este vídeo decía y la verdad es que lo creo pero es que este vídeo desalentador totalmente decía disculpa si no eres una persona famosa si no tienes seguidores en Instagram acabas de empezar un canal de YouTube no te conoce nadie decía literalmente este vídeo a nadie le interesa ver cómo paseas el perro en el parque a nadie le interesa ver cómo te haces un café por las mañanas entonces claro, yo veo eso y digo pues es que es verdad es verdad y digo, ¿y qué hago? dejo de hacer vídeos de tipo vlog digo, pero es que a mí me divierte digo, pues no porque porque lo vea poca gente no voy a dejar de hacer algo que me gusta ¿no? entonces os estoy contando todo este rollo pues porque es algo que está en mi cabeza mucho ¿no? entonces claro ahora yo voy a publicar todo lo que vais a ver a continuación que va a ser poco porque estamos a jueves y no he grabado prácticamente nada porque por todo este ronroneo que hay en mi cabeza y porque he estado en Zaragoza y principalmente estoy con mis padres que no quieren salir de mis vlogs no pasa nada ¿qué vais a ver en este vlog? pues vais a ver cómo voy al circo del sol sobre hielo quizá os enseñe cómo voy al gimnasio pero por qué os va a importar si no me conocéis a lo mejor os importa porque queréis entrenar fuerza como yo aunque para eso está el vídeo este que grabé o no aquí siempre me lío en algún lugar aparecerá un link a cómo empezar a entrenar fuerza ¿qué más os puedo grabar? mis comidas espero que os interese al menos mis comidas o sea no me gusta cocinar pierdo tiempo encima grabando esto para que nadie vea mis comidas en fin ¿qué más puede aparecer en este vídeo que nos interese una persona desconocida? paisajes no sé qué hacer no sé qué hacer youtube ¿qué contenido queréis que creer? ¿qué queréis ver en mis blogs de una persona desconocida? hay algo que os interesa en especial por favor decidmelo hacedme la vida mucho más fácil porque es que no sé qué queréis ¿cuánto tiempo llevo grabando? cinco minutos esto va a haber que recortarlo esta introducción porque claro otro de los consejos que me dice youtube es tienes que hacer una introducción que capte que cuando pasen 30 segundos la gente quiera seguir viendo tu vídeo bueno por cierto estoy súper enganchada a Ginny Georgia ¿la habéis visto? me encanta eso es todo y ahora vais a ver cómo voy al circo del sol y otras cosas que aún no están grabadas aún pero que quizá lo estén para este sábado o quizá no o quizá nada de esto vea la luz no lo sé no lo sé en cualquier caso youtube si esto lo voy a dejar aquí grabado para la posteridad para cuando tenga 50.000 años y vuelva a ver estos vídeos si algo se ha quedado en claro al menos de los este será el noveno vlog que hago si algo me ha quedado claro uno es que no me da vergüenza grabar en ningún lado o sea al igual que a veces cuando a Álvaro le digo grabé mi look ay pasa gente ay no sé qué ay espera digo no grábame ya digo me da igual o igual que me llevo la cámara al gimnasio y clavo ahí el trípode en medio del gimnasio y la gente se lo queda mirando y me da exactamente igual voy por la calle y voy a blandos y la gente te mira o sea la gente te mira a veces la gente se ríe no sé a veces incluso me han parado para molestarme y hablar ¿sabes? y me da exactamente igual y me divierte y de hecho claro yo pienso y digo digo ¿por qué me debería dar vergüenza? porque apenas tengo suscriptores o sea ¿cambiaría algo si tuviera miles y miles de suscriptores? pues supongo que no entonces uno soy una sinvergüenza dos tengo los mejores amigos del mundo porque no hay nadie que me haya apoyado más que mis amigos o sea me muero de ilusión cada vez que alguien me dice ay he visto tu blog ay que guay tu blog ay que lo tengo retrasado lo tengo que ver bueno ver mis blogs como siempre os digo solo si os gusta y si os gusta el contenido si no no bueno los mejores amigos del mundo y el mejor marido del mundo que no hay nadie que me haya apoyado tampoco más que él y no hay nadie que me esté grabando también más que él y tres es que me gusta mucho editar y bueno todos los conocimientos que he sacado de editar y todos los recursos que he cogido seguro que me sirven en el futuro para algo o no pero bueno esas tres cosas me llevo cuatro estoy más decente en mi día a día ¿a qué me refiero? muchas veces me grabo cuando me levanto o sea ¿creéis que cuando me levanto suelo tener esa cara? no o sea yo duermo con un moño me levanto con ese moño y yo suelo hacer mi vida hasta que salgo de casa con ese moño de después de dormir ocho horas ¿sabéis las pinzas que tengo terribles? entonces cuando digo voy a grabar por la mañana voy a hacerme algo decente entonces me peino intento que lo que se va a ver sea algo decente entonces también grabar los vlogs me ayuda a ser una persona a estar como más presentable en casa bueno parece que me estoy despidiendo de haber grabado vlog y que se acaba toda una era pero es que los vlogs acaban de empezar y este empieza ahora bienvenido que quiero hablar y que se me escuche ¿ya? sí hola a todos bienvenidos a un nuevo vlog o quizá debe haber una verdad hola a todos bienvenidos a un nuevo vlog que empieza de la mejor manera posible porque nos vamos a ver el circo del sol sobre ello que es más contento que una niña pequeña y como veis yo voy mega super abrigada que me he puesto mis leggings térmicos llevo el abrigo de super invierno y Álvaro como se viste en función de la sensación térmica que tenga en casa pues 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 ¿quién creéis que pasará frío? pues tú porque se te han olvidado el gorro yo me he traído un gorro no yo me he traído mis orejeras estoy hasta el gorro hola a todos hola a todos nos ha gustado un montón si está muy chulo ha sido muy bonito muy emocionante os lo recomendamos mucho si podéis ir a verlo bueno ahora en Barcelona se ha acabado o se va a acabar ahora pero esto se va moviendo por el mundo así que si podéis verlo cristal está muy muy chulo y es muy bonito la verdad muy bonito mentiría si dijera que no llorara ha llorado nada más empezar porque todo lo que te va a quedar con el patinaje a mí me emocionó yo que también quiero hola a todos buenos días yo estoy en camino a Sanz que me voy a ir a Zaragoza a ver a mi familia unos días llevo aquí mi look de de White Fox que os lo enseñé y que me sigue dando mogollón de rabia que me compré dos pantalones iguales o sea en fin además es que los he puesto en Vinted junto con otra ropa de invierno aunque ya he vendido toda pero bueno mi perfil de Vinted es arroba Zara outfit of the day pero claro es que he puesto los pantalones que es que están nuevos o sea están en el plástico porque no los he sacado obviamente pero es que White Fox no es una marca muy conocida entonces bueno si a alguno os interesa pues bueno pues ya sabéis dónde encontrarlos y nada bueno como voy a estar hasta el viernes en Zaragoza he hecho mis deberes y he entrenado el lunes entreno cuatro días a la semana entonces voy a hacer lunes jueves, viernes, sábados cuento todo este rollo de primera hora de la mañana pues porque Álvaro y yo hemos empezado ya con nuestra serie de entreno de fuerza que estoy a dejar la primera parte por aquí en el link y la verdad es que ha tenido súper buena acogida y os lo recomiendo un montón sobre todo a las chicas para que empecéis a entrenar fuerza que tiene mogollón de beneficios tanto para verse bien como muchísimos otros pero vamos a nivel de salud la hacer fuerza es lo mejor que puedes hacer complementado con cardio pues nada nos vamos a Zaragoza ¡Suscríbete! 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 pero yo lo voy a publicar igualmente ayer me acosté tardísimo o sea ojos de sueño porque es que me vi cuatro capítulos seguidos de Ginny and Georgia que duran una hora cada uno o sea es que no podía dejar de ver y solo estoy deseando terminar el trabajo para estar toda la tarde viendo la serie hasta terminarla o sea me tiene con el corazón en un puño además es que yo vivo como mucho las series entonces como que mi estado de ánimo suele reflejar lo que está ocurriendo en ese momento en la serie porque de verdad que las vivo muchísimo entonces sabes como como ahora mismo pues Ginny lo está pasando tan mal y tal yo ayer me fui a la cama como súper triste y no me podía dormir pensando en la pobre Ginny bueno por cierto este fin de que no sé si voy a hacer más vlogs para la semana que viene porque tengo como un mogollón de ideas de contenido para publicar sobre otros temas especialmente sobre alimentación que es un tema que me encanta entonces a lo mejor los próximos vídeos es sobre eso y no son vlogs y que iba a decir ay se me cansa el brazo que ah bueno el sábado voy a hacer por segunda vez lo que hice la semana pasada y es que me fui a patinar en el día esta vez no a Madrid sino a Puigcerda que está a dos horas en coche o sea me voy dos horas en coche patino una hora y media y me vuelvo súper plan y Álvaro mi querido marido que querido ha dicho que se viene conmigo y digo no hace falta de verdad pues sí que voy vale es que temperatura mínima va a ser en bueno máxima en Puigcerda va a haber menos 7 grados mínima menos 16 yo creo que nunca he estado en un sitio con tantísimo frío o sea son los típicos sitios a los que mandan a los becarios de las noticias en plan sí vete a este pueblo perdido de la mano de Dios que hay un mínimo de temperatura y nos lo cuentas en las noticias pues esto es igual y nada espero que te haya gustado este vlog aunque haya sido un poco random si te ha gustado dale un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!